Es una declaración que tiene que ver con una cuestión de humanidad. Hay personas que podemos discutir, podemos discutir nuestra postura política, podemos discutir con respecto a nuestra ideología, nuestras prioridades, pero no podemos discutir las cuestiones que tienen que ver con la dignidad humana. Nosotros creemos que más allá de que ella no puede ejercer la función pública por contar ya con dos condenas, porque como mencionaba Cristian, por hechos delictivos cometidos en la función, una persona que deja de lado la dignidad humana y los derechos humanos no puede estar sentada como diputada de la provincia legislando y tomando decisiones que van a recaer sobre todo a los habitantes de la provincia del Chubut. Por eso yo creo que la mayoría de los consejos deliberantes se han hecho eco de esto, porque tiene que ver simplemente con ser persona de bien y respetar el ámbito íntimo de cada una de las personas, inclusive y por sobre todo una persona que está atravesando una enfermedad difícil por respeto a él, a toda su familia y en el caso particular del señor Mario Das Neves es nuestro gobernador que merece por su investidura, como cualquier otra persona, un respeto en particular. Gabriela Ofur, por su parte, hace referencia a que en esta frase que dice hasta que el perro verde muera, puntualmente y textualmente sacándolo de su Twitter, hace referencia a una expresión como decir hasta que las vacas vuelen o a un programa español que existía tiempo atrás. Sí, uno tiene que leer y leer en el contexto, es decir, las frases pueden ser sacadas de contexto o leídas dentro de su contexto. Ella inicia la frase hablando de la inquisición dasnevista y que esta inquisición se va a terminar cuando muera el perro verde. Ahí la lectura se tiene que hacer en contexto. Habla del movimiento de Chubut Somos Todos, hace alusión directamente al color que nos identifica políticamente, que ha sido el color verde, y se refiere a nuestro conductor, que es el señor Mario Das Neves. Primero, desconociendo que en nuestra provincia se respetan la división de poderes, las decisiones que toma el Poder Judicial, ella puso en tela de juicio las acciones de algunos fiscales, que esto es una persecución hacia ella como persona y como militante, una persecución ideológica. Ella conoce que hay resortes que nos da la Constitución y las leyes de la provincia para, si nosotros consideramos que nuestro Poder Judicial no está funcionando como corresponde, poder presentar las denuncias o los requerimientos correspondientes. Y segundo, que en la frase termina diciendo, con la muerte del perro verde, hablando directamente de Mario Das Neves, como que la raíz de todos sus problemas es el señor Das Neves. Creo que la raíz de todos sus problemas es la forma en que ella se ha desempeñado como funcionaria pública, que ha cometido actos que no corresponden a los deberes del funcionario público, y por ello debe responder tal cual lo ha dicho la Justicia. Gracias.